hola bienvenidos a este vídeo al vita yoga vamos a estar haciendo su echadas y vamos a trabajar con pesas livianas vamos a comenzar sentados en el suelo exhala todo el aire hacia afuera trae las manos frente al corazón y nada profundo exhala y relaja tus manos lleva la atención hacia los sitting bones los huesitos con los que te sientas puedes moverte hacia el frente y hacia atrás y luego vas a buscar balancearlos en el piso y levantar tu columna vertebral relaja los hombros los codos las manos cierra los labios y trae la atención hacia la puntita de la nariz alrededor de la nariz dentro de las cosas nasales y siente el aire como entra y como sale por tu nariz sin juzgarte simplemente observa ser observador el día de hoy conecta con el ritmo de la respiración una respiración entra una respiración sale y simplemente deja que la inhalación sea una inhalación y la exhalación sea una exhalación si muchos pensamientos llegan a tu mente el día de hoy vuelve a la puntita de la nariz dentro de las cosas nasales y vuelve a sentir tu respiración y deja que los pensamientos fluyan como fluyen las olas del mar un pensamiento llega un pensamiento se va y empócate en el ritmo de tu respiración sigue sintiendo dentro de la nariz exhala todo el aire abre los ojos lentamente y vamos a volver a este espacio el espacio de nuestro mar de yoga el día de hoy voy a buscar algo para amarrarme el pelo porque se me quedo fuera vamos a comenzar moviendo los brazos hacia los lados en forma de T inhala y soltén los brazos aquí dame 5 respiraciones con esta contumula banda abdomen bajo y trae el abdomen bajo hacia adentro y vamos a tomar 5 respiraciones una cierra los labios 2 exhala todo el aire enfócate en exhalar todo el aire hacia afuera 3 verifica que tus manos estén a nivel que no estén una más bajo que la otra 4 y 5 ok ahora vamos a dar vueltitas hacia el frente rotas mantén los dedos de las manos juntas como si tuvieras un lápiz y vas a hacer vueltitas 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 muy bien sigue haciéndola siente toda esa rotación dentro de los hombros dame 5 más 5 4 respira 3 2 1 y nada y sostén los ahora vamos hacia atrás 1 hacia atrás ya mismo terminamos 2 sigue respirando usa tu respiración para pasar ese momento donde tu mente quiere renunciar quiere decir oh tu mosh usa tu respiración para llevar energía a tu cuerpo respira profundo exhala aguanta 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 aquí exhala deja las manos caer un rato mueve, mueve, mueve el asombro dale vueltitas haz algo orgánico good ok ahora vuelve y pon las manos hacia los lados y simplemente aquí las vas a mantener estira los codos como puedas en casa sin trancar mucho el codo ok y vas a poner la mano hacia arriba la palma de la mano hacia arriba y la palma de la mano hacia atrás la palma de la mano hacia arriba la palma de la mano hacia atrás good dame 5 hoy comenzamos 1 palma de la mano arriba palma de la mano hacia atrás 2 vas a sentir los hombros en juego vas a trabajar todos tus brazos y eso ok sigue respirando 3 4 10 10 y 5 inhala traelas hacia arriba y aquí abre y cierra las manos abre y cierra los puños vamos 1 abre y cierra rapidito abre y cierra 2 calmando el sistema nervioso central 3 sigue respirando rápido, rápido 4 rápido, rápido 5 y exhala las manos hacia abajo déjalas caer al macho y yoga observa toda esa circulación quizás te pique en algún punto a veces son las terminaciones de los medirianos que pican oh my gosh soy intenso esta vez good ahora pon las manos en forma de cactus right van a traer los codos hacia el frente exhalando y nada y ábrelos hacia atrás abre el pecho un poquito más exhala muy bien dame 5 bien 1 2 3 4 y 5 sublos hacia arriba la palma de la mano puede ser que quede junta puede ser que quede abierta hazla en casa y verifica juntas no me gusta las abro tengo más espacio ok abre las manos levanta el pecho exhala espero que haya sentido lo último vamos a dar vueltitas en los hombros hacia arriba y hacia atrás hacia arriba y hacia atrás muy bien y ahora vueltitas hacia el frente hacia el frente hacia el frente hacia el frente y terminamos vamos a ponernos en las manos y las rodillas uh uh llegamos en gen senis carancao exhala y mira hacia arriba y nada también inhala mira hacia arriba ok exhala redondea la espalda abdomen hacia adentro y inhala exhala inhala exhala inhala exhala usa tu respiración las últimas tres cierra los ojos inhala y inhala traigo la espalda en una forma neutral por tanto dedito de los pies hacia adentro exhala redondea la espalda abdomen hacia adentro mira hacia el frente deja la espalda en la misma posición estira las rodillas levantala del piso plank uno muy bien dos tres uh cuatro y cinco exhalando downward dog mira perrito mirando hacia abajo mira hacia los deditos de los pies di que sí di que no di que no algunas veces ok no siempre podemos complacer a todo el mundo di que sí cuando lo sientas en el corazón y nada mira hacia el frente camina hacia el frente lleva los pies entre medio de las manos y nada y vamos a alargar la espalda abdomen hacia adentro ok exhala y dobla las rodillas un poco ok pon los deditos de las manos en el suelo relaja la cabeza y mira hacia las rodillas vamos hacia arriba los deditos de los pies presionan el suelo y nada levántate la palma de la mano hacia arriba sigue levantando las palmas de la mano quizás tocan crece alto y luego exhalo samastitihi las manos al lado de las caderas o en forma de oración lo que quieras hacer en casita si quieres hacerlo más espiritual más conectada en forma de oración enfoque hacia los lados ok estamos calmados y tranquilos hoy vamos a hacer una práctica con mucha conciencia en nuestra mente comenzamos y nada las manos de arriba exhalo me doblo hacia el frente tira la espalda dóblate hacia el frente dobla las rodillas un poco toca el piso relaja la cabeza muy bien y nada alarga la espalda exhala manos en el suelo y vamos a caminar hacia atrás por supuesto conseguimos plank plank nos ayuda a no pensar mucho ¿sabes? cada vez que hay que sostener plank lo único que piensa uno es this plank ok exhala vamos hacia el downward dog downward dog y ahí cuando llegues a downward dog echa las caderas hacia arriba pon los huesitos de los ceiling bones hacia el techo sube los talones del piso agarra tu barriguita baja hacia adentro mira hacia las rodillas toda la palma de la mano en el suelo exhala todo el aire good mira hacia el frente camina hacia el frente volvemos inhalo alargo la espalda exhalo relajo el pecho hacia las piernas dedito de los pies presionan agarro en el piso inhalo voy hacia arriba crezco alto exhala samastitihi conecta con tu respiración siente el flujo de la respiración como entra y como sale por tu nariz mantén toda la planta de los pies en el suelo y vamos otra vez inhala arriba exhalo me doblo hacia el frente poder doblar las rodillas recuerda relajar la cabeza inhala la posición de L es para alargar la espalda y meterle el abdomen hacia adentro exhalo camino hacia atrás encuentro ese plank y cuando llego a plank pongo el abdomen hacia adentro mira tu barriguita ok ahora mira hacia el frente muy bien 5 1 aguanta 2 3 4 pecho entre medio de las manos 4 5 exhala uh plank hello plank ok mira hacia las rodillas exhala todo el aire mira hacia el frente camina hacia el frente inhala alarga la espalda exhalo relajo el pecho inhala vamos hacia arriba exhala uh exhala all right muy bien ok share pulse siéntate en share rodillas dobla las manos al lado aquí de las caderas abdomen hacia adentro inhalo y levanta las manos imagina que tienes una bola y vas a levantarla vas a sentir que cuando pones el efecto de bola en tu mente vas a sentir mira mira esto vas a sentir que todo tu abdomen trabaja muy bien mira hacia el frente exhala pon las manos en el suelo relaja la cabeza manos en el suelo camina camino camino hacia atrás plank y vamos hacia el piso ahora mira hacia el frente alarga la barbilla pon el abdomen hacia adentro abdomen en el suelo good relaja los pies trae los codos frente del hombro palma de la mano y del suelo mira hacia el frente relaja la pelvis relaja los pies cinco respiraciones una siente el aire como corre por toda tu columna vertebral dos cuatro cuatro sigue mirando la puntita de la nariz o siente la puntita de la nariz y cinco super exhalo y abre los codos hacia los lados relaja la frente una mano encima de la otra y puedes utilizar tus manos de almohada ahora siente toda la extensión de tu cuerpo manos ahora en push up position de manos de los hombros codos hacia los codos hacia las costillas y empuja el piso con las manos con el abdomen hacia adentro levanta las rodillas downward down perrito mirando hacia abajo mira hacia los pies exhala todo el aire mira hacia el frente camina hacia el frente y nada alarga la espalda exhala pon las puntitas de los dedos en el suelo dobla las rodillas como si te fueras a sentar en una sillita ahí a la parte de atrás la silla está bajita hoy la puse bajita solo tienes que sentarte un poquito más bajito y nada y levanta las manos otra vez en sharp pose lleva peso a los talones mira hacia el frente y nada y levanta siente toda esa energía ¿verdad? que vuelve a subir por el cuerpo vamos a agarrar hoy una pesita de 5 libras ah, espérate antes de la pesa sorry deja la pesa ahí bueno, no de 5 libras de 3 o de 2 deja tu pesita ahí primero vamos a calentar un poquito más soparate de frente de mí frente de la cámara vamos a hacer el squat hacia abajo y vas a llevar el peso a los talones ok vas a ir hacia abajo y llevo el peso a los talones y cuando subas inhala y vas a subir con las manos y donde tus manos tocan exhalo y baja las manos y las manos casi tocan el piso inhala y vuelvo y levanto ok vamos a hacer 5 y comenzamos exhalo inhala arriba exhala share inhala exhala share o squat porque estamos haciendo squat inhala arriba 3 4 sigue 5 dame 5 más usa las manos 1 hoy vamos a trabajar hombros 2 3 4 muy bien y 5 excelente ahora si besitos abre las piernas a 6 pulgadas de ancho 3 pies un poquito más ancho las caderas no muy anchas ok después no podemos hacer el ejercicio y vamos squat pesa en la mano derecha hacia el pie izquierdo ok y luego inhalo y va hacia arriba hacia arriba exhalo toca el pie izquierdo inhalo subo hacia arriba exhala pero no hay que encogida en casita inhalo hacia arriba vamos a hacer 5 y comenzamos 1 hacia arriba ok pie izquierdo arriba 4 y 5 muy bien cógela en la otra mano mano derecha en la cintura y ahora vamos mano izquierda hacia el pie derecho ok comenzamos squat twist inhalo squat abajo inhalo arriba squat abajo inhalo arriba squat abajo 3 muy bien 4 5 vamos a hacer dos más porque en el otro hicimos de más yes y 6 muy bien uh excelente ahora coge las dos vamos a coger las dos pesos ok y vamos a ir al frente del mat y vamos a hacer para los bíceps curves vamos a llevar el pie derecho primero hacia atrás cuando bajes hacia el piso vas a llevar las rodillas hacia el suelo y ahí mismo vas a traer los codos vas a doblar los codos y vas a hacer los bíceps y luego vienes al frente exhala pie izquierdo atrás bíceps inhalo frente y vamos 1 yes 2 3 ya sabemos 4 yes 5 dame 5 más 5 yes 4 3 2 y 1 y vamos aquí levanta las rodillas derechas dobla los codos y ahora pulsaciones pulsa 1 2 3 4 5 el otro pie 1 2 3 4 5 volvemos aquí squat trae las pesas hacia los hombros y arriba subimos y suben las pesas exhala la traigo al nivel de los hombros solamente squat down arriba levanto los codos pesas hacia los hombros squat squat inhalo levanto arriba exhalo y dame 5 1 2 3 4 y 5 10 y 5 y 5 pueden coger un poquito de agua y pesita yo dejé la mía lejos hoy coja un break para tomar un poco de agua si así lo necesitas ok está dásela vamos vamos a abrir las piernas un poco anchas voy a cambiar las pesas voy a usar unas bien livianas de fondo que tengo aquí o sea porque vamos a hacer coger las pesas la más liviana de 2 a 1 albibrar y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir los brazos los codos hacia los lados a nivel del hombro verifica que esté a nivel del hombro como si estuvieran haciendo ok ahora exhala y estira los codos solamente inhala y trae las pesas hacia los hombros muy bien dame 5 1 2 10 3 4 observa como se estiran tus brazos mucha conciencia y 5 ok exhalo trae las manos hacia abajo relaja los brazos relaja todo consigue tu vida vamos a hacerlo otra vez este mismo ejercicio espero que lo sientan en casita el día de hoy levanta los codos vamos a poner como si pudiera salga tu bíceps y ahora exhala ábrelo estira los codos ok hasta donde puedas 1 10 2 3 observa tu diferencia y trata de hacer paz con cualquier cosa 4 5 y hemos terminado esta parte de los hombros lo que nos queda ahora es levantarlos y soltarlos levantarlos y soltarlos 5 no me importa dile no a todo el mundo no no ok ok ya terminamos esta parte vamos a ver que nos trae nuestra segunda parte pon las pesitas al lado de ti vamos a ir frente del mat inhalo levanta las manos hacia arriba miro hacia arriba exhalo me doblo hacia el frente relaja toda la espalda inhala y alarga tu columna vertebral hay varias formas de alargarla exhalo y lleva el pie derecho atrás solamente el pie derecho atrás rodilla va hacia el suelo mantén los deditos de los pies hacia adentro mira hacia el frente y nada levanta el torso levanta las manos hacia el frente 5 respiraciones aquí 1 2 3 4 y 5 exhala lleva la mano derecha hacia el suelo la vas a poner a una mano de distancia vas a poner una mano y luego tu mano derecha que hay un espacio entre el pies y la mano como 6 pulgadas aproximadamente y ahora vamos a hacer twist abre el pecho hacia el lado izquierdo levanta la mano izquierda 5 respiraciones 1 2 3 4 abdomen bajo hacia adentro siempre mantengo abdomen hacia adentro y con la banda activo 5 exhalo mano en el suelo ahora vamos a llevar el pie derecho hacia el frente levanta la rodilla del piso y tráeme ese pie al lado del pie izquierdo y nada y vuelve a alargar tu espalda abdomen bajo hacia adentro exhalo toca el piso con la puntita de los dedos relaja tu espalda dobla las rodillas un poco llave el pie izquierdo hacia atrás rodilla en el suelo mira hacia el frente exhala todo el aire y pon el abdomen bajo hacia adentro y nada levanta las manos levanta el torso una sola respiración un solo movimiento 5 respiraciones una mira hacia el frente 2 3 4 y 5 ahora vamos a poner la mano izquierda al lado del pie y vas a dejar un espacio de 5 a 6 pulgadas entre la mano izquierda y el pie izquierdo gira tu pecho hacia el lado derecho inhala y levanta tu mano good abdomen bajo hacia adentro una dos puedes mirar la mano mirar hacia el frente tres verifica que no te duela el cuello lo más importante cuatro y 5 exhalamos y ahora si vamos a llevar el pie derecho hacia atrás para llegar a downward dog entonces tienes que sacar este pie de aquí te puedes ayudar lo puedes hablar que llega las manos y las rodillas y ahora downward dog perrito mirando hacia abajo levanta los talones sube las las nalgas hacia el techo los huesitos con los que te sientas yeah abdomen bajo hacia adentro good mira hacia el frente alright vamos a caminar hacia el frente yes ok vamos a llevar el pie derecho hacia atrás lo vas a poner ahí justo detrás de la cadera trata de que tu cadera te guíe del área del hueso que el pie no quede ni muy adentro ni muy afuera justo aquí alrededor de la cadera con el talón en el suelo mira hacia el frente inhala y levanta las manos levanta el torso que hay más en warrior one y vas a verificar talón con talón y hay una pequeña variación en warrior one el pie de atrás puede estar completamente lateral pero a veces es un poquito más fácil en la cadera si hay una pequeña rotación en el pie espero que lo hayas podido ver en casita y eso te va a dejar plantar el pie mejor en el suelo vas a sentir más estabilidad ok gira el pecho hacia la pierna izquierda en este caso vas a llevar las manos frente de ti y ahora inhala y levanta las manos hacia arriba warrior one uno dos tres tres cuatro crece la espalda alta levanta el pecho cinco muy bien exhalo vamos hacia el otro lado eso tengo que llegar al centro del mat girar ahora el pecho hacia la parte de atrás encuentro el pie derecho doble el pie derecho la rodilla queda encima el talón pie izquierdo atrás el talón en el suelo ok y ahora lleva las manos hacia el frente verifica si necesitas poner la pierna más ancha o más corta lleva las manos al frente de ti y inhala levanta warrior one uno dos tres cuatro y cinco sube inhala bien el centro exhala con las manos frente al corazón siente los latidos del corazón en casita y vamos a agarrar las pesas livianas las más livianas que tú puedas trabajar el día de hoy ya sean dos tres ligas ok seguimos haciendo wires mantén las piernas anchas más anchas de las caderas vamos a comenzar con el pie derecho busca tu pie derecho y abre los deditos del pie hacia la parte de atrás del mat pon el abdomen hacia adentro lleva las manos hacia los lados en forma de te sostén las pesas pesan inhala y exhala dobla la rodilla derecha estamos en warrior two dobla los codos vas a traer las pesas que toquen y ahora exhala y vas a bajar los codos inhala y vas a subir los codos hacia los lados exhala inhala exhala codos adentro hacia las costillas inhala codos hacia los lados exhala codos hacia adentro inhala codos hacia los lados bien comenzamos una dos tres tres se sienten cuatro vas a sentir los triceps trapecios los vas a sentir el latísimo torso que es el centro de la espalda y lo vas a sentir en los hombros cinco muy bien y ahora vas a traer las manos hacia los lados la palma de la mano hacia arriba y trae las pesas hacia los hombros cinco más una lo hicimos ahorita dos muy bien tres cuatro la última cinco vamos a cambiar este muslo está en fuego es ok sacúdelos si es necesario abre el pie izquierdo hacia el frente del mat dobla la rodilla izquierda va a estar encima del talón abre las piernas anchas inhala y las manos hacia los lados sostén las pesas exhalamos y trae esa rotación la palma de la mano hacia arriba y ahora trae las pesas hacia los hombros pero hacia hacia arriba ya se me olvidó aquí las bajamos ellas tocan exacto tocan el pecho y ahora los codos y los codos suben a los codos hacia arriba y es uno dos tres cuatro cuatro y cinco y ahora estira las manos palma de la mano hacia arriba y trae las pesas hacia los hombros exhala abres inhalo y exhalo sabes que haciendo este ejercicio también cinco yo tengo muchos espasmos en el área de la parte alta de la espalda y este ejercicio puede ser que te activen esos espasmos si te los activas trata de coger un masaje excelente oportunidad para coger un masaje y que los rompan y de nuevo ponerte paz caliente y algún sobito ayuda exhala manos hacia abajo hemos terminado con los hombros espero sientan los hombros en casita no dolor espero que los tengan calientes ¿verdad? y que sientan que han trabajado esa área lleva el pie izquierdo hacia el frente suelta las pesas por las de los suelos vamos hacia el piso en viñaza frente del macho inhalo levanta las manos y crece alto exhala dóblate hacia el frente relaja los músculos de la espalda inhala alarga tu espalda exhala camino hacia atrás encuentro ese plan y siente tu plan siente los hombros en plan y en este momento quizás los puedas sentir más fuertes exhala pon las rodillas en el suelo mira hacia el frente alarga la barbilla abdomen hacia adentro y pon el abdomen en el suelo ajá muy bien exhala y relaja la barbilla trae los codos aquí frente de los hombros la palma la mano en el suelo relaja otra vez tus caderas y atendemos la columna vertebral respira y siente toda tu columna vertebral como el aire baja tres cuatro perdón cinco dobla la rodilla derecha vas a poner el brazo izquierdo en forma de L frente de ti mano derecha trata de agarrar el pie si no llega es ok coge la puntita del pantalón pero no se ale mucho en casita ok le da permiso como tú entraste para acá hoy si lo puedes agarrar agarra el talón y cuando agarres el talón el a mí la parte del frente del pie es el talón no va a ir en el centro de la nalga el talón va a ir en dirección hacia aquí al lado de la nalga para mantener la rodilla segura mira hacia el frente cinco respiraciones una dos tres cuatro y cinco exhala relaja esa pierna relaja la mano el otro lado mano derecha en forma de L todos los rodillos izquierda brazo izquierdo hacia el lado hacia atrás estira el brazo a lo mejor es que el brazo es corto estira el brazo a ver si llega y agarre mejor el pantalón no traten de de forzar mucho esa área solo si pueden y es cómodo no hay dolor en ningún área y si el muslo se estira se estira de una forma gentil no se está estirando como para crear un hematoma allá adentro mantengan consciente su cabecita el día de hoy respira que se sienta bien toca tu cuerpo gentilmente usa tu respiración y ahora exhala y relaja los dos pies relaja la cabeza en tus manos siente los latidos del corazón conecta con los latidos del corazón y nada y levanta la cabeza mira hacia el frente trae los deditos de los pies hacia adentro estirando la planta la planta de los pies por las manos debajo de los hombros en forma de shop los codos no van hacia el lado los codos se traen cerca de las costillas levanta la barbilla y empuja el piso con las manos abdomen hacia adentro exhala y mira hacia el frente entre medio de las manos comienza a caminar un poquito hacia el frente por las rodillas en el suelo lentamente con control para sentarte puedes ir de ladito trata de también de cruzar los pies y pasar por encima de los pies que acuestas en el piso ok ok estoy nerviosa yo porque lo que vamos a hacer hoy ok vamos a levantar los pies hacia arriba la palma de la mano va a estar cerca de las caderas y vas a conectar los codos en el suelo ok vas a conectar los codos en el suelo solo sentirlos no los aprietes duro solo sentirlos ahora exhala y comienzas a bajar las piernas cuando ya sientas el abdomen que el área lumbar se empiece a levantar del suelo un poquito en ese mismo momento levantas la cabeza y vuelves a conectar el área lumbar en el suelo y vas a poner las manos encima de los muslos mira los deditos de los pies si no estés muy fuertes deja las manos en el suelo y deja los codos en el suelo para apoyarte y inhala arriba cuando inhalas arriba entonces bajo la cabeza ok let's do vamos a hacerlo cinco veces ok exhalo y comienzo a bajar los pies oh ahí siento que mi espalda levanta un poquito del suelo presiono el área lumbar otra vez miro la puntita de los dedos baja 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 mira a ver si puede bajar más casi toca el piso pero no toca inhala arriba cabeza en el suelo alright volvemos bajamos los pies mira los deditos de los pies levanta la cabeza respira siente tu abdomen y vamos hacia arriba y cabeza en el suelo exhala todo el aire otra vez inhalando hazlos lentos mientras más lento uno los hace más duelen inhalando apunta los deditos de los pies apunta respira abdomen hacia adentro yes y hacia arriba la última tú puedes y hagan el esfuerzo en casita alright exhala exhala baja los pies baja los pies baja los pies o se está levantando la espalda levanta la cabeza levanta los hombros sigue bajando los pies presiona esa área lumbar en el suelo y vamos hacia arriba darte un abracito yes excelente trabajo si el abdomen duele mucho grita alright vamos a hacer twist pon las manos en forma de cactus levanta las dos rodillas del suelo y vamos hacia un lado mira hacia el otro relájate aquí siente tu abdomen inhala centro exhala hacia el otro lado cinco respiraciones vea es como la maestra de ayuda que te pasa por el lado y te miras vea y ahora inhala centro inhala centro trae las rodillas hacia el pecho date un abracito tú puedes cruzar los talones relajar las piernas un abracito agradece el día de hoy por todo lo que hemos hecho todo ese esfuerzo agradece por los pequeños cambios que están ocurriendo en tu cuerpo mediante estas clases agradecemos por todo hasta por el aire especialmente por el aire que respiramos gracias por este pequeño espacio por el esfuerzo diario por las amistades que a veces nos sacan de nuestra zona cómoda y nos brindan nuevas experiencias por tantas cosas lindas que la vida tiene agradece agradece en este momento siente tu corazón lleno iluminado siente la abundancia que hay alrededor tuyo de todas las personas que te quieren que te aman que están esperando ansiosamente por ti por verte agradece cada corazón cada llamada cada risa exhala y vamos a relajarnos estira las piernas y llegamos a sabásana sabásana mira permiso mamita ve allí mira espérame en el sillón descansa siente como aterrizaste en el mar de yoga deja los talones pesados las manos pesadas los hombros relajados en el suelo toda esa circulación abriendo caminos nuevos espacios nuevos fortaleciendo músculos en tus huesos fortaleciendo tus huesos perdón los músculos siente todo este proceso escalofríos calor serenidad observa y luego deja que todo fluya que pase se desestimulado que el se desestimulado desestimulado suelo y luego se desestimulado la exhala todo el aire mueve los deditos de las manos, mueve los deditos de los pies, rota las muñecas, rota los tobillos, que vives a estirarte orgánicamente, cierra los ojos, no me miren y ustedes hagan lo que necesite hacer en casita el día de hoy, si es gritar, la que sea, estírate y luego nos ponemos en posición fetal exhala todo el aire exhala y vamos a levantarnos lentamente, mira hacia el suelo primero y vamos a ir sentándonos trae las manos frente al corazón exhala todo el aire inhala profundo gracias por participar y hacer este challenge conmigo, nos queda una clase más, espero que tengan lindo día, el día de hoy, que lo disfruten mucho, namasté, bye adiós adiós adiós